De azul, primero el 1, Trenzado Blue, segundo el 5, Town Pato, tercera el 10, Pamelitus, cuarta el 3, Arrow Dancer, quinto el 6, San Colonial, sexto el 9, Tangos Liu. El ganador de esta competencia, Trenzado Blue, fue criado en el alas Sancilio, Stud Sancilio, cuidador Manuel Balsa, jockey César Huerta, carrera ganada por un cuerpo, del segundo al tercero un cuerpo, tiempo empleado, un minuto 21 segundos, con 92 centésimas. Largaron. Muy juntos, asume la vanguardia por el lado de la pista, el 2, rápido por fuera, lo viene emparejando el 9, abrigado a la tabla, queda el 1, más atrás el 5, el 8, el 6, a dos cuerpos queda el número 10, junto al 14, a cuerpo y medio, abrigado a las tablas el Tordillo, el número 3. Te contamos de los primeros metros, el 9 por fuera, ahora pequeña, la ventaja sobre el 2 que lo hace por dentro, se precede por cuerpo y medio al 1. Gana Terreno por el lado, este día de la pista, el 5 que ya pasa al tercer lugar, y sale a buscar a los punteros, y vienen arremando desde el fondo, la competidora número 10, junto a la tabla, queda el 8, abierta el 14, van a enfrentar los 900, y el 9 se afianza la vanguardia, con cuatro cuerpos de ventaja sobre el 2, al pescuezo queda la número 10, que gana Terreno por el lado exterior, entre ambas quedan 5, obligado a las tablas, lo hace el 1, pisan la recta final, con un viento en contra de 14.5 kilómetros por hora. Últimos 500 metros para el disco, el número 9 mantiene dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 1, que es Zafi sale a buscar al puntero, abierta, gana Terreno la competidora número 14, el 5 y el 10 apareadas, descuentan ahora los últimos 320 metros para el disco, el 9 al rigor del látigo, pequeña la ventaja sobre el 1, que lo emparezca, insiste por el lado, estoy a la pista del 5, insiste la competidora número 10, por dentro lo hace la número 15 y el 6, último 250, el 1 supera el número 9, insiste abierto el 5, también muy fuerte la carga de la competidora número 10, último 120, el 1 pequeña la ventaja sobre 5 y 10, que insisten pero no llegan, cuarto el 3 y cruzaron el disco. Dividendos de quinta carrera a ganador por el número 1, número 2 pesos con treinta y cinco, a segundo 2 con 90, a tercero 2 con 20, número 5 a segundo 3 pesos con 50, a tercero 2 con 30, número 10 a tercero 2 pesos con 40, apuesta exacta, 1 5, 45 pesos, imperfecta 1 5, 5 1, 25 pesos con 40, trifecta 1 5 10, 101 pesos con 60 centavos, doble 1, 1 1, 207 pesos con 30, apuesta triple 3, 1 1, 225 pesos con 40, triple 3, 1 5, 222 pesos con 80, 225 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 pesos con 80, Gracias.